¡Hola! ¡Feliz cumpleaños, hijita! Haciendo un pequeño, cof, 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 pequeño regalo a mi hija bella, Tenko-chan, que es una gran fan de ver con voz de Chivitalia. Aunque ella diga que es faile, eso es mentira. Tenko, hija mía, te amo, Doro. Espero la pases super megamente, masivamente genial, porque hoy es tu cumpleaños y cumples 15. ¡Oh, sí! ¡15 años! ¡Wii! Tienes que hacer una fiesta y me invitas y me mandas un pasaje para que yo vaya para allá. ¡Oh, sí! Estoy orgullosa de ti, hija, porque eres pro. ¡Oh, sí! Lo eres, aunque digas que no. Y gracias a ti amo, Italia. ¡Oh, sí, Italia! Por eso tu regalo va dedicado a eso, porque sé que tú amas mucho a USA por Inglaterra. Por eso espero te guste mi regalo, regaloso. Ya sabes que me te ama porque eres mi hermosa hijita, Tenko. Y tu voz es muy kawaii, aunque ahora te creas, Canadá. Y sí, vamos a encontrar ese maldito instrumental. ¡Oh, sí! Maldito instrumental. Los japoneses, chinos, no nos van a ganar, hija. No nos van a ganar. Bueno, feliz cumple. ¡Pásalo super! Ni te quede. Quiero ser el rey que siempre vas a amar. Sin dudarlo, ahora tú, arrodillado en mi mano. Besarás. En primer lugar, mi corbasta cambia diario, porque nunca me dices nada al respecto. Segundo, desde los pies hasta mi cabello. Admirame, yo admírame. Tercer lugar, si digo algo, debes responder. No insultarme como se te dé la gana. Me estás ignorando. Otra vez si mi mano está libre, ¿por qué no haces algo? No es que quiera que me tomes de la mano de la nada. Pero tú, un gran idiota tonto eres. No entiende nada, alejate. Quiero ser el número uno en tu mundo. Vamos, no te hagas el tonto. Sé que tú conmigo quieres estar sin razón. ¿Por qué me sigues ignorando? Ahora el hombre me entró. No, ¿por qué no mejor me llevas a comer algo delicioso? Hey, apúrate. Defectos, seguro piensas que un caballero soy, que mi cabello rubio es el mejor. Oye, otra vez me estás ignorando. Deja de gritar. ¡Idiota! Ah, ¿sabes también? Me gustaría que vinieras a recogerme aquí. Y que no te tardes. Vamos pronto aquí. Te estás haciendo que no llegas pronto a buscarme. Si a tu lado no puedo ser nada de sincero, pero tú realmente un idiota eres. Porque seduciéndome ahora estás tú ya eres el número uno en mi mundo. Ya lo entiendes a la perfección. Me gustaría que no te haces nada de sincero, pero tú eres el número uno en mi mundo. Me gustaría tomar o tomar un idiota. Que nunca es honesto, tú eres el número uno en mi mundo. Y el tonto puede ser porque nunca haces nada bien. Ah, realmente no lo entiendes. Nunca entiendes nada. Nunca lo entenderás. Te prepararé unos ricos scones, te los comerás como agradecimiento. Siempre, 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 siempre dices lo mismo, que tienen un sabor asqueroso. Pero a pesar de eso te los comes y tratas de hacer que saben bien. No lo olvides que como yo no hay otro igual. Quiero ser el número uno para ti. Entiendeme solo a mi tú. Bebes de condena. Perdés y me abrazaste pronto y me dices nada más. Dices que peligro había. No es seguro fue una gran mentira. El único peligroso aquí eres tú. ¡Ah! ¿Una idiota? ¡Ah! ¡Ah! Sé muchas cosas porque tú me las enseñaste. Quisiera ser un adulto como tú. Yo estaba encantado de oír sus pensamientos íntimos. Ya conoces esa sensación, ¿no? Sé que me has enseñado muchas cosas. Sé que me has enseñado muchas cosas. Sin embargo, la libertad es del príncipe. Afuera en el jardín está lloviendo mucho. Ya no tengo nada. Pero sé que gané algo. Lo siento. Aún así no me arrepiento. A pesar de que... No puede volver. Oye... ¿Ha dejado de llover por allá? ¿Ha dejado de llover por allá? Esta carta es bastante molesto. Es por eso, ¿verdad? Junto con esta carta yo vendré a tu encuentro. Subtitulado por Jnkoil